Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy amanecí tempranito haciendo el desayuno. Quería hacer así como un desayuno sorpresa. Normalmente ya no preparo lo que es estas milhojas con queso. Pero en el día de hoy dije voy a prepararlo ya que no tenemos pan en la casa. Y pues cae muy bien calientito con tu té, tus tomatitos, aceitunas, con todo lo que tengas. Sabe muy bien por las mañanas, así que me levanté temprano y es lo que estoy preparando. Ya como han visto he puesto la tetera para el té, calenté lo que es el horno. Bueno, ahí van a ver cómo voy a empezar a preparar lo que son las empanadas. Esta receta ya está hecha, la masita es de milhojas. Ya está congelado, solamente está para rellenar y lo demás. Así que facilita mucho para las mañanas. Si ustedes también consiguen milhojas la pueden rellenar de queso, con perejil. Le pueden poner este tomatito o le pueden poner el queso que es de fundir con tomate. También sabe muy bien. Pero el día de hoy solamente lo voy a hacer con requesón o un queso así normalito nomás. Aquí le llamamos a eso Lord Painter. Se le puede poner, como les digo, perejil ahí en esta mezcla, pero yo no lo voy a poner. Lo estoy haciendo así simple con queso nada más. Y vamos a ir rellenando todo lo que son las milhojas. Inténtenlo, saben muy bien por las mañanas. Le voy a poner un poco de sal y voy a ir rellenando. Rellenando porque ya puse a precadentar el horno y pues el té ya para que salga todo junto. Esta receta sale bien rápido del horno, no demora ni 15 minutos. Las pones y ya están listas para comer. Bien rápido. Esto se hace bien rapidito por las mañanas. Aquí voy a poner a reposar lo que es el té. Saben que se pone agua a hervir. Y en la parte de arriba se pone el té y reposa. Mientras voy a terminar de rellenar las empanaditas y las vamos a meter al horno. Ahora, amigos, estoy poniéndole yema de huevo a las empanadas para que salgan súper ricas. Y luego van a ver que le estoy poniendo como unas semillitas negras. Ahorita lo van a ver. En turco se llama chorecoto, pero no sé cómo se llama en español, la verdad. Se los voy a deber. Pero es como un tipo de ajonjolí, pero negro. Al turco le gusta mucho, por eso es que le puse. Normalmente le puedo poner yo ajonjolí. Así que ustedes también le pueden poner ajonjolí y sabe bien. Entonces ahí le ponemos bastante chorecoto. Dicen que es muy bueno para la salud, así que ellos le ponen. Ahora le voy a poner el horno a 180 grados el horno por unos 10, 15 minutos. Depende de qué tan caliente sea su horno. Ahí le van viendo. Pero se hace súper rápido. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día estamos ya en día martes, no, miércoles. Estamos en día miércoles y estoy preparando unas empanaditas surcas con queso. Y vamos a tomar té porque el turco se tiene que ir a trabajar. Y pues bueno, para que tú, Ana, también coma algo calientito antes de irse. Yo tenía pan, así que quise hacer estas empanadas. Compré un paquete de 20 aproximadamente, creo que son. Hoy estoy haciendo 10 empanaditas y todavía me van a quedar para otra vez si quiero hacerlo. Tengo 10 más. El té ya va a estar en un ratito más. Por aquí, miren. Ya va a estar el té. Así que pues ya, en un ratito más. Estas empanadas se hacen rápido, rápido se van a cocinar, son de mil hojas. Es la masa hojaldre, se hace bien rápida. Así que nada, vamos a empezar el día tomando desayuno turco. Voy a poner tomates, aceitunas, queso y tomate. Voy a poner porque es lo único que tengo. Entonces, voy a poner todo lo que tengo para tomar el desayuno. Mientras vamos viendo las noticias y los programas que han dado el día de ayer en Perú. Actualizarme de las novelas y todo. Bueno, ya saben, la mañana empezar con calma. Hoy día voy a empezar mi mañana con té para acompañar aquí a todos. Y en la tarde me tomaré un café porque si no me voy a estar así como durmiendo. Voy a quedar chica. Amigos, ya todos se fueron. Tuana ya regresó. Así que lo que voy a hacer es que voy a empezar a acomodar la cama, la ropa. Así queda la casa después que todos se van. Te voy a pasar la aspiradora. Voy a trapear porque ayer la parte donde freí las papas y la milanesa. Salpicó un poquito de aceite y pues voy a trapear esa parte en específico. Y voy a pasar la aspiradora por toda la casa. El baño también se me ensucia demasiado porque el negro bota mucho su arena. Entonces tengo que estar limpiando, recogiendo. Hay que limpiarle también su arenero. ¿Qué más me falta hacer? Bueno, eso me falta hacer. ¿Cómo se llama? Y guardo la ropa que la vi ayer. Bueno, eso. Una vez se acabe eso, me doy una refrescadita. Me baño y ya me arreglo lo que tenga que hacer. Así comienza mi día. Así que vamos, amigos. Tengo que guardar esta ropa. Miren, la de ropa blanca. Está lleno. Por aquí está Tuana. Miren ese cuarto de Tuana. Ah, en el aire estoy poniendo. Le gusta el olor de Tuana. ¡Nego! Recógeme, Tuana, todo eso que está ahí porque voy a pasar la aspiradora. ¿Ya, madre? Ya la aspiradora se lo va a comer. Miren lo que les digo. La arena. La arena de negro. Todo esto se me llena de arena. Voy a limpiar rapidito todo, 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 todo. Y nos vemos ahorita, amigos. Va a llegar un paquete. Miren. El día de hoy no me llegó, pero ya me llegó hoy día el esmalte que quería devolver. Es de la misma tienda la que compro. Miren, este es pequeñito y este es uno más grande. Así que voy a devolver. Entonces, estos dos se van a ir a devolución. Menos mal que no los abrí. Y bueno, recién me llegó hoy día. Ayer no me llegó nada. Entonces, hoy día he vuelto a pedir acrílico que encontré. Ahí estas tiendas a veces se ponen en descuento. No sé qué tipo de descuento será. La cosa es que he pedido acrílico. Enseñar, amigos. Estoy hoy día otra vez limpieza. Es que tenía que hacerlo sí o sí. Lo hubiera hecho ayer. Ya con uñas se me hace como que es más complicado. He cambiado las sábanas. Miren, por acá las voy a enseñar. No sé cómo se llaman. Por ahí. Ya cambié sábanas. Ahora lo que me toca es cocinar. Ya van a ser las cuatro y media por ahí. Lara, bajo un poco de volumen. Sube su volumen a sus dibujitos. Entonces, las estoy apoyando acá. Tengo aquí mi mochila de... Esta de las uñas. Ay, no voy a poner por aquí abajo. Entonces, este... ¿Cómo se llama? Ah, les estaba contando. Fui a traer unas tijeras porque cuesta estas uñas. Se puede abrir. Entonces, estaban a 80 liras. Este... Estos acrílicos. Yo en la acrílica, el último que compré me ha gustado. Con estas que me he hecho las uñas. Son mucho más duras que el gel. Pero la profesora no está enseñando con gel. Así que no voy a decirle. No, yo quiero aprender con aplico. Creo que es al final. Ya te lo enseñé. Entonces, estaba en 80 liras. Lo tenía en favoritos. Lo pongo. Y cuando lo bajan o hay descuento, pues te avisa. Entonces, cuando vi que estaba en descuento, que me meto... ¿Cuándo me metí? Solo he pedido hace dos días. Sí, hace dos días que lo he pedido. Veo que de 80 lo bajan a 24 liras. Y esta es una cantidad grande. O sea, en esto sí. Y ahí es donde me di cuenta ese día que... Que iba a decir la pata comprando el otro hotel. Entonces, este color es el que ya estoy usando. Este acrílico es de... Es de una marca que compré de prueba de acrílico. Se acuerdan pequeñitos. Tres pequeñitos. Y miren. Este es de 30. El otro que me llegó de prueba era de 10. 30 liras. Bueno, ni 30. 28, ¿no? 24, 28 liras. Miren, me ha llegado de este tamaño. O sea, está bien. He pedido 4. Porque esto, o sea, no se malogra. No se echa a perder ni nada. Lo malo que es dos colores. El transparente y el rosita. Entonces, me he pedido el rosita. Son de los mismos colores. A ver. Sí. Son mismo color y tienen 30. Entonces. Vamos a seguir viendo. Ah, esa también es. Ah, miren. Esta es la tienda de la que he pedido ya todo. No me acordaba que era la misma. He pedido un primer. ¿Dónde está? Sí, es un primer, creo. Negro. Negro, me vas a botar todo, negro. De todos lados se sube. Muy bien, malcriado. Es un vascuad. ¿Se acuerdan que les dije que quería? Quería ir donde la rusa, pero dije, no. Muy caro. Eso lo usa cuando yo ya lo usé para mí. Entonces, lo que he pedido, amigos, fue el top quad. No, el vascuad. Es el que no encuentro. Entonces, bueno. Este para prácticas, si así, está bien. Y ahí mismo, he comprado, es que tengo que comprar porque en este instituto es del estado. El estado, ¿se acuerdan que le dije que da clases así? Se paga lo mínimo y ellos te dan las clases. La profesora está muy buena, pero el detalle con mi otro instituto es que el otro nos daba todos los materiales, el otro no llevábamos nada. Entonces, en este tenemos que llevar. Entonces, he comprado este esmalte. Bueno, este es un top quad de esta marca. Yo tengo esmaltes de esta marca. Estas son súper económicas. Cuestan 48 liras ni 50 liras. Este cuesta... Este lo metí la pata comprando en otra tienda también que voy a ir a devolver junto con este gel. Se vuelve un gel y es un top quad que pedí, mire, justo hoy día me ha llegado, lo voy a devolver mañana ya, por hoy que ya es tarde. A las 5 cierra el correo. Entonces, volví a pedir, le digo que sacaron descuentos de este acrílico y veo que el top quad también le bajaron de precios. De lo que estaba 120, lo han bajado a 80 liras y es regular. Y como todavía no lo he abierto y todavía no me llegaba, lo cancelé. Entonces, este lo he pedido 80. Este, yo quería de esta marca también comprarme el basquat, pero no lo tenían. Entonces, he pedido el top quad. He pedido el primer. No sé qué tal será. A ver, vamos a ver si me funciona. Porque igual, como les dije, no es para que lo use, si no es como más para práctica. Porque, este, no los, ponemos las uñas y no los sacamos. Ay, le saqué y no me asusté. La tapita. Ayer me pasó también esto con un esmalte. Que cuando lo estaba moviendo, así sacudiendo porque hay que mover, se me quedó con la tapita. Y me asusté también. Bueno. Entonces, este es el color quad, dice acá. De esto pedí un primer y un top quad, pero los dos dicen lo mismo. Color quad, dicen los dos. ¿Será que se han equivocado? Voy a decirle al tú. Esto normalmente me lo mandan con cajita. Cuando yo he comprado esmaltes, me lo mandan con cajita. Y esto me lo han mandado sin cajita. Así que, bueno, lo voy a decir al turco que mande un mensaje. Se puede mandar a los compradores. Son varios compradores que escriban. Pero bueno, lo que sí estoy feliz es que me ha llegado los acrílicos. El acrílico pequeñito que probé el día de ayer. Para dos, tres usos más, máximo. Este me va a servir bastante. Me hubiera gustado que hayan otros colores, pero no. Entonces, he pedido cuatro de estos. Miren. A 25 libras, súper regalado. Entonces, este también está bien. Esto es lo que estoy con la duda. Lo bueno es que todavía no lo necesito para este sábado. Lo necesito para el próximo sábado. Dos semanas más sobre esto. Porque esta semana no vamos a ir. Y pues nada. Voy a guardar todas las cositas. Estas bolsas, facturas, todo para poder embalar esto. Por si tengo que devolver. Lo embalo bien. Y pues ya. Oye, el truco que pregunte todo. Así mañana puedo ir ya de una vez al correo a entregar todo. Y pues ahora lo que voy a hacer es que me voy a bañar. Me voy a bañar en todo el cuerpo. Ya voy a cambiar o arreglar porque va a venir mi amiga. Me dijo que va a venir hoy día como eso de las seis de la tarde. Entonces, quiero preparar unos tallarines rojos con su huancaina. Salsita de huancaina. Y tengo milanesas. No sé si hacerlas con las milanesas. O hacer un tallarín verde. No lo sé. Porque tu Ana quiere comer pasta. Tallarines rojos. Pero lo quiere con la salsa que mi suegra me da en esas botellitas. De esas le encanta. Porque trae como ají. Es diferente. Es como una salsa de tomate de temporada. Que ellos hacen conservas. Entonces, es fácil. Solamente coces los fideos. Le pones la salsita. Y ya está. Entonces, eso es fácil. Pero lo que yo quiero es mis tallarines rojos. Voy a ver si hago rojo o verde. Porque también tengo espinacas. Así que nada. Es lo que les voy a ir contando por ahora. Ya tendí la sábana. Ya no voy a la va más ropa. No hay espacio. Yo he tendido todo. Pues ahora sí ya me tope ya como alistar. Me voy a maquillar y todo por la cuestión. Amigos, no se han equivocado. En la parte de abajo dice acá. Bueno, acá que dice primer. Y acá dice top 4. Porque me he entrado a la página para ver si. O yo soy lo que me he equivocado. Pero, este. En la foto también dice lo mismo. Color quad nada más. En todas las botellas. Entonces, pues, este. Pues, no sé qué lugar. Está bien, entonces. Ya todo está conforme. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, botar ya todas estas cuestiones. Las bolsitas y demás. Y ya. Ya ahorita les sigo mostrando. Amigos, me acaba de llegar otro paquete. Miren. Otro. Ahorita. Ahorita mismo. Ayer pedí esto, creo. Creo que ayer no estoy segura. Pero nunca me llega tan rápido. Yo creo que como esta tienda ahorita está en descuento. Está como relámpago de promociones. Todos los días sacan cosas diferentes. Este. Me ha llegado. Miren. Esto es lo que les cuento. Esta es la misma marca. Este son primer y el otro es top 4. Y aquí pedí un esmalte de uñas. Y llega normalmente así y acá con su nombre. Así llega. Pero esto me ha llegado así. Pero bueno. De esa misma marca. Como ya tengo esmalte de uñas y todo y me ha funcionado. O sea, me vale para los precios que están. He pedido este. Este es un esmalte de uñas en color azul. Lo pedí. No sé qué tan azul va. Ah, está bonito. Miren. Este es este color. Así. Miren. No se ve tan intenso como en la foto. Pero es como un azul celeste. No se ve muy bien. Así. Un azulito. Y en la uña se verá. Entonces pedí este. Ya me llegó. Porque este año está de moda el color azul. Ya hay varios esmaltes que estaban en descuento. Pero ya. Ya es suficiente con este. También lo que voy a tener que comprar son limas. No sé si le había contado. Y voy a tener que comprar. Pero como que quiero con algo más. Porque cuando haces una compra así de un monto. O sea, menos de 80. Menos de 100. Si es. Te cobran el envío que son 15 liras. Entonces. Para evitar eso. Yo trato como de juntar las cositas que voy a ir queriendo. Y pues este. Y luego las compro. Miren. Este es el gel. Miren la diferencia de esta caja. Con esta caja. Este vale 100. Y este vale 180. Entonces. Este trae 15. Este trae 50. O sea, por 90 liras de diferencia. 89, 90 liras. Pues voy a tener este grande. Está mucho mejor. Y yo digo. Qué tonte. Si el otro no lo hubiera abierto. El otro gel. Me hubiera quedado con. Pues los dos hubiera devuelto. Y me compraba el grande. Bueno. Ya metí la pata. Así metiendo la pata. La pata. La pata. Uno aprende. Entonces ya tengo de estos. De estos. Todavía me falta. ¿Saben qué cosa comprar? Todavía me falta el. El que es este. ¿Cómo le llama? El composite. Es la mezcla de gel. Con acrílico. Y también me falta el otro. Que es como. ¿Cómo le llaman al otro? Al poligel. Me falta el poligel. Y me falta el. El. El composite. El composite. Por internet. Yo no lo he visto. Pero sí he visto el poligel. El poligel. He visto en unos franitos chiquitos. Está. Como 90 liras. Un potecito chiquito. Pero. Para hacer poligel. Hay que comprarle los moldes. Hay una lima diferente. Una brochita diferente. Yo creo que para probar. Me voy a comprar un set. Pero eso todavía. No nos llega. Pero ya. Voy a esperar un poquito. Porque ya con esto. Estoy gastando. Y este. El composite. Lo voy a comprar con las rusas. Que es en Karshiaka. Porque. Pues. No. No encuentro en otro lugar. Donde más podré comprar. Y yo sé que ahí. El producto es bueno. Entonces. Esto. Y mis compañeras. Están usando. Y es. Y de verdad que seca. Y se pone bien duro. Entonces. Por eso compré esto. Así como ojos cerrados. Este primer. ¿Por qué lo compré? No. Este es un top. Basquad. Mi compañera. Con la que las dos. Somos compañeras de mesa. Ella tiene todo el set. Toda la marca. De esta. O sea. Toda esta marca. Todo el set. Esmalte. Es brochas. Limas. Y todo. Y la verdad. Que el otro día. Me hizo una uña. Y no se despega la uña. Entonces. Está bien. Dije. Bueno. También ese voy a comprar. Está mucho más barato. Esto. Ya lo había probado. Estos esmaltes. También. Ya lo he probado. Pero en primer. Invasquad. Todavía no le probo. Así que. Ese sí va a ser. La primera vez. Pero seguro que va a ser bueno. Porque ya los esmaltes. Los he probado. Creo que un color. Nada más me falta por probar. Creo que el blanco. No lo compré. Porque yo lo había comprado. Ya donde las rusas. Pero. Todo esto. Desacargar. No funciona. Son marcas chinas. Pero. Están buenas. Entonces. Precio calidad. Está muy bien. Entonces. Este voy a devolver. Ya lo tengo separado. La otra. No lo he abierto. Esta. Mire. Esta no lo he abierto. Porque es este. Es lo mismo. Este espera. Cuántos días. Para que me llegue. Pero. Este. Mira. Me llega hoy día mismo. Compré ayer. Creo que. O hace dos días. Y ya me llegó. Entonces. Este. Y estos se van a ir. Es la misma. La misma tienda. Entonces. Para que lo voy a abrir. Si lo voy a volver a mandar. Así que. Pues. Eso es. Lo que voy haciendo. Voy a ir comprándome mis cosas. Poquito a poquito. Porque son gastos. Pero lo bueno. Que he tenido suerte. Y está barato. O sea. Les voy a enseñar el set de esto. Para que ustedes vean. La diferencia de cantidades. Y de precio. Mire. Este es el set. Que me costó. Como 115. 120. Este también está en descuento. Pero. Aquí te vienen. Tres colores diferentes. Son 10 gramos. Se viene el monómero. Bien poquito de monómero. Por cierto. Para dos usos. Ya se te acabó. Una brocha. Y. En cambio. Miren. Este tamaño. O sea. Son dos. No. Son. Estos tres. En uno solo. Porque este es 30. Y estos son 10. Hacen 30. Y este me ha costado 24 liras. Y esto. Me costó 130. Yo tengo monómero. Tengo brocha. Entonces. No necesito. ¿No? Ayer usé para hacerme las uñas. Y miren. ¿Cómo lo pongo? Así. Ya está por la mitad. Entonces. Un uso más. Yo creo que ya se acaba. Pero lo bueno que quedan bien. Entonces. También. Eso también está bueno. Entonces. Pues nada. Ahí voy a ir comprando mis cositas. Poquito a poquito. Porque nunca se acaba de comprar. Y como les dije. Como estas clases. No son con materiales. Pues bueno. Hay que comprarse. ¿No? Poquito a poquito. Ahí voy comprando. Poco a poco. Lo bueno que he comprado en oferta. Y pues me voy haciendo de mis cositas. Al final. Yo mismo las voy a usar. Porque se viene el verano. Y en el verano. Uno se va haciendo sus uñas. Que el pie. Que la mano. La maniquillo. El becure. Y voy a practicar también con mi sobrina. Solo que mi sobrina. Pues ahorita como está en el colegio. Que no puede pintarse con esto. Pero para el verano. La voy a agarrar del modelo. Y voy a usar sus manos. Para poderle pintar. O ya sea para hacerle el gel. Lo que sea. Mi cuñada también va a querer. Lo bueno que voy a tener. Como. Donde practicar. Porque todavía no. Son de pintarle las uñas. Puede ser con esmalte natural. Pero no le puedo hacer. Manicure. Porque luego le van a salir muy rápido. Las pielesita. Entonces todavía no tiene edad. Pero mi sobrina ya está. Así que nada. Pues es lo que les quiero enseñar. Más o menos. Para que vean lo que voy comprando. Son cosas que voy a usar. Y por eso los tengo que comprar. Y pues nada. De eso tal vez compre. Si compro este. Y compro las brochas. Como les digo. Como cuatro o cinco vienen. Se necesita. Porque cuando haces acrílico. Y gel. Aquí está lima y lima. No puedes hacerlo con cualquier. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Lima. Porque si no, nunca acabas. Entonces pues. Y más si es con acrílico. Las brochas se te van rápido. Entonces pues eso. Eso es lo que voy a estar haciendo. Ahí les voy contando más. Amigos ya. Me di una peinadita. Estoy así. Miren. ¿Qué cambio? Con poquitas cosas. En un ratito. Puedes cambiar de cara. Me olvidó ponerme labial. Estaba que buscaba. Buscaba labial. Y miren. Me olvidó. Este ya. Ya pues la hora va pasando amigos. Es una cosa. Otra cosa. Cuando veo la hora. Ya es tarde. Y. Estoy usando una más. Estos son todas mis máscaras. Que son normales. De las que no uso. Casi nunca. Porque yo uso esta. Que no hay en Turquía. Miren. Ay. Ay. En Turquía. Había. Habían varias tiendas. Ay. Se ha caído. Habían varias tiendas que vendían. La marca Maybell. L'Oreal. Y esos. Se han retirado. De una tienda se ha retirado. Maybell. Y. Y. Pues dos. Y casi nunca tienen. ¿No? Este me encanta. Miren. Este. Colosal. Volume Express. Waterproof. Este. Este. Nunca más lo volví a encontrar aquí en Turquía. Este me deja la pestaña súper bonita. Y me aguantan. Y los ojos. O sea. No se me van. Ahorita lo que me he puesto. Es una de esta marca. Gosh. ¿Dónde? ¿Dónde se le está? Esta marca me lo compré en gratis. En este tienda donde compro mis cosméticos. Pero para probar. Dice que tiene argán. Lo compré. Entonces. Para acabar. Me tengo todo eso. Como tengo el lifting en las pestañas. Pues no es necesario que me levante. Miren. Ahí ven. Ya yo tengo levantado las pestañitas. Entonces. Ese le da como un poquito más de fuerza. De volumen. No sé. Pero. Por más que me desmaquille. Siempre me queda. Miren. Aquí todas. Acá. Acá ven. Está negro. Es como el otro máscara que yo me pongo. Es a prueba de agua. Ahí está. Ya está mejor. Ahora me pongo un labial porque me veo como muerta. O sea. Cuando te maquillas. Se ve bien todo. Pero si no te echas. Un labial 3SF1. Acá hay un labial por acá. Estoy viendo. Por un huequito voy bien. Tampico. Este. Los otros labiales. Los últimos que me compré. Los he puesto. En. ¿Cómo se llaman? En una. Tengo una. Tengo cosmetiquera. Donde guardo. Pero yo ahora se agarra todo. Pero es este color que me gusta. Así. Mi amiga va a venir. Pero todavía va. Más tarde. A veces llega tarde. Entonces estamos un ratito nomás ahí compartiendo. Ya. Ni les grabo nada. Porque si no se nos va la hora. Ya. En lo que la tiendo. En lo que sea. Conversemos. Pues se nos va el tiempo. Entonces miren. Ya. Quedé así. Me he puesto esta blusa que me encanta. Que es en color azulito. Es ahí en el azul. Está de moda. Y me encanta el azulito. El azul. Todos esos colores llamativos. Entonces miren. Así quedé. El detalle es de que como estoy con esto. Lo que me voy a tener que poner. Cuando yo cocino. Me gusta recogerme el pelo. Voy a tener que poner este ganchito. Y ya. Cocino. Así como tengo hambre. Yo pensé que me iba a llegar para la comida. Creo que no. No va a llegar. Va a llegar tarde. Entonces. Yo no pienso esperar. Porque yo tomé el desayuno bien temprano hoy día. Con el turco. Con tuana. Todos. Y pues ya me muero de hambre. Yo quería hacer arroz. Bueno. Arroz tengo. Arroz. Era el plan. Ayer no hice ensalada. Solo piqué unos tomatitos. Le puse limón y sal. Porque el truco se había comido. Amigos. La lechuga. Conjunto con el chico. Que ese día tuvo. Y pues este. ¿Cómo se llama? Pues ahí se la había comido. Avisa. Entonces. Cuando ayer quise hacer la ensalada. No había lechuga. Y pues hasta ir a comprar la lechuga. Está lejos. No quiero ir a comprar. Entonces. Voy a hacer solamente mis tallarinas rojos. Con mi pollito. Y mi huancaína. También tengo que mandar la lista. A María Torres. Para que me traiga mis cositas. Porque ella va a volver a venir. Me dijo que le haga la lista. Ahorita nada. Entonces. Termino de comer y ya. Le hago de una vez la lista. También tengo que editar dos blogs. Todavía me falta. Y así. Y así se me va yendo la hora amigos. Pero he logrado hacer. Varias cosas. Varias cosas. Mi hija está tranquilita. Y toda una noche se va a ir a hacer tareas. Está descansando un rato. Luego se pone a hacer tareas. Así que nada. Pues. Ahí les sigo grabando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, vino mi amiga, pero ya se tuvo que ir Estuvo un ratito nada más Y yo me muero de sueño Voy a publicar ese vlog del día de hoy Y nos vemos mañana en otro próximo vlog Dile Chau Lala Chau